Hasta un 80% de usuarios diarios recibe la Biblioteca Pública Municipal de la Plaza San Juan. Ahora con la nueva modalidad del Internet, aumentó el flujo de estudiantes, mencionó Gabriela Chesani, coordinadora del archivo de consulta. Oh, cómo no. La biblioteca tiene buena asistencia, tenemos 80, 90 usuarios diarios. Digo buena asistencia actualmente, porque en días pasados teníamos bastantísimos, pero ahorita sí ha bajado un poco, pero yo pienso que 80 y 90 usuarios al día son una buena cifra para la biblioteca, así como para el servicio de Internet que tenemos, cobrando únicamente 5 pesos la hora. Los invitamos a que acudan a utilizar las computadoras de la biblioteca, porque con esto sacamos nosotros para pagar nuestro teléfono y el servicio de Internet. Hizo el llamado a la ciudadanía a donar libros, especialmente de nivel medio y superior. Necesitamos libros a nivel superior. Rogamos a las personas que ya no utilicen sus libros de preparatoria, de universidad, que los donen a su biblioteca, principalmente de derecho, de mercadotecnia, que son los que más solicitan, de economía, de biología, así como de física.